de la alegría a los murmullos y sollozos. El Tribunal Superior de Nairobi declaró constitucionales los artículos 162 y 165 del Código Penal de Kenia. Estos criminalizan las relaciones homosexuales con hasta 14 años de prisión. Así, el tribunal desestimó un recurso interpuesto por el colectivo LGTBI. El magistrado indicó que los demandantes fracasaron en demostrar que las disposiciones sean discriminatorias. Los jueces argumentaron que los artículos no se dirigen en exclusiva a las personas LGTBI, por lo que cualquiera que cometa estos actos puede ser castigado y por ello, señalaron, no se produce una discriminación. Ocurrió ante una sala abarrotada de miembros del colectivo y periodistas, así como algunos partidarios de no despenalizar las relaciones homosexuales. Los demandantes subrayaron que, en la práctica, el dictamen justifica el estigma, la violencia y la discriminación contra la comunidad. Urgieron al gobierno a tomar medidas para protegerlos y anunciaron su intención de recurrir la sentencia ante una corte de apelaciones.